Del 2 al 6 de enero, visita Pasto, el carnaval de negros y blancos. Una forma de reencontrarse, de reconstruirse y de darle al corazón los latidos necesarios para el nuevo año. Un ritual que te hace correr el riesgo de encontrar magia alegre por donde quiera que mires. Bienvenidos al lugar donde el juego, el color y el arte son patrimonio cultural del mundo. Gracias por ver el video.